¡Suscríbete al canal! La mano a la cintura para empezar Tres aquí, tres allá Agárrate como la vuelta va Tres aquí, tres allá Tres pa' María y tres pa' Juan Tres aquí, tres pa' allá La mano a la cintura para bailar Tres aquí, tres pa' allá Este es el kioti del campesino Hay que bailarlo con mucho ritmo Dos pa' al derecho, tres pa' al revés Dando la vuelta lo bailan bien Con el tostón y yo en macrona Ven acá y dame un beso, Blanca Paloma Tres pa'l pin, tres pa'l pan Tres pa'l padre capellán